Efectivamente, Aderlín Rodríguez, hoy de 4-3, impulsando dos carreras y anotando una. Aderlín, ha sido un hombre determinante dentro de las victorias de Leones del Escogido, tomando turnos de calidad y, por supuesto, combatazos oportunos. Háblanos un poco de ese enfoque con el que vas a cada juego y cómo haces para mantener ese buen ritmo. ¿Qué te digo? Hasta ahora hemos estado jugando una buena pelota en equipo, hemos estado trabajando fuerte. En los últimos juegos he estado trabajando fuerte con los coaches en tratar de hacer los ajustes y creo que todos los muchachos también que están llegando a base, están cogiendo buenos clubes también y eso me empuja a mí a mejorar también como jugador y aportar al equipo. Aderlín, antes del juego de ayer el equipo había caído en dos compromisos de manera consecutiva. ¿Cómo hacen para mantener esa energía y, por supuesto, para regresar a la senda ganadora? Como tú dices, al final de cada día siempre hay un ganador y un perdedor. Por ejemplo, esos dos juegos que tú dices que perdiste, uno que perdimos más bien. Uno fue, se puede decir que en un inning cada uno, pero hasta después de ahí hemos estado jugando buen béisbol y creo que he tratado de seguir haciendo eso mismo. Bueno, para finalizar, tu juego ha mejorado en todos los aspectos, tanto ofensivamente como en la defensa. ¿Puedes adjudicarle eso también a la organización de Leones del Escogido, a vestir ahora esta camiseta? Claro, claro. Hasta ahora la armonía ha estado muy bien. Se me ha dado la oportunidad de tratar de ayudar al equipo y eso. Y creo que el perro seguir haciendo lo mismo. Hasta ahora las cosas van bien. Una victoria importante. ¿A quién quieres dedicársela y las palabras a toda la afición? A la fanaticada, primeramente. Que vengan, que nos apoyen y a mi familia. Felicidades, Adderlín. Gracias a ti. Declaraciones de Adderlín Rodríguez.